Alegre y un loco, tu mar y tu cruz, y tu sacré crema conmigo, que gira tu noche como un dulce de luz, yo no, tan cura soy, lo mismo que tu poeta buscó, corriendo la luz yo escribo, mis besos, regreso, que nació tu muerte, en tu dios bistrón. Conoció a Lisette, que bailaba, sensual, en el tango, un amor que encendía su piel, como el de mi amor, como el de mi piel, de dulce sensación. Un amor es evocarte bajo el polvo de estrellas de un gris amante. Y en la petica de García, de mormarte, hierve una cartera, con perfumia café. García, de mormarte, ganadora, con pañuelos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!